¡Suscríbete! ¡Inolvidable el perrito Barrios! ¡Marcos! ¡Y el rebote le cae acá a Barrios! ¡Engancha! ¡Qué bien que la hizo el perrito! ¡Pintó su marca! ¡Y otra vez Barrios! ¡Maxi! La simulación, ¿no? Digo, si yo tenía amarilla, era otra. La trae Perrito Barrios. Barrios que se profiló, le pegó. Perrito metió la diagonal, Perrito. Barrios, 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 Barrios. ¡Rofo! Esa pelota entregando Elías, Perrito. ¡Barrios! El mudo básquet, pues no había entendido la indicación. 4-4-2, mudo, vos por adentro. Y va el perrito, el individual. Dejó para Barrios, dejó para Barrios. Se enganchó, dejó Leguizamón. Barrios, roba Barrios. Le queda Barrios. Viene Barrios, tiene un caño. ¡Qué bien está Barrios, eh! ¡Qué bien está el perrito! ¡Viene Barrios! Para cortar en la mitad de la cancha, Méndez. La recuperación, sin embargo, del perrito Barrios. Sigue Barrios, sube para afuera Silva. Pelota para Silva, perdón. Presiona Zambrano. Viene el perrito, va Barrios. Domina Barrios. Toca Barrios, mete sobre el área, busca Fabra. Sí puede Fernández Mercado. Y este es el perrito. No, va Barrios. A ver qué hace. Vanahuel por adentro, por afuera. Fue por afuera. No puede matar con él. Se la muestra el perrito Barrios. Aquí venía la respuesta saliendo de Méndez. Justamente. Justamente. ¡Bané! ¡Y lo que no pudo! ¡Perrito! 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 ¡Barrio! ¡Lo tiene Barrio! Abre juego. Perrusi. Herrera. Tocando antes para Barrios. ¡Lleva el perrito! Barrios. Traba Corbalamba. El esfuerzo del capitán. Se suma Buca. ¡Acá la tiene el perrito! Escapó Barrios. Cinta corta para el perrito Barrios. Barrios. Centro. Cerutti. ¡El arquero! Hernández tomó la lanza. Que bien la hizo para Barrios. Está solo Brandi. El centro atrás para Cerutti. Por arriba. Y ya va a estar el empate. Pelota para Barrios. Queda en el camino a Díaz. Va el perrito Barrios. Ahí lo mete todo. El arsenal ofensivo. San Lorenzo con perrito Barrios. Centro. Arriba. Al golpe de cabeza. ¡Viene el pate! Que ahora sí lo ve al perrito. Nahuel Barrios que va a encarar. A ver qué hace Barrios. Por adentro, por afuera. Fue por afuera. La escondió otra vez. Siempre Barrios. Espera compañía. Mete el centro. Le guisamó. Peinó.